Las normas morales existen, los mandamientos siguen siendo diez, pero la iglesia tiene un mensaje más fuerte, que es, conoce a Jesús. Y si conoces a Jesús, vas a amar a Jesús. Y si amas a Jesús, te vas a convertir en un apóstol, como la samaritana, como el rico, el pulón, como los discípulos de Dios. ¿Ven qué cosa tan sencilla y tan hermosa? Esta es la renovación pastoral. Amén, amén. ¿Ven? Yo creo que esta es la renovación de Dios, del Espíritu Santo, para el Papa Benedicto. Vamos a licenciar, y vamos a licenciar de la fe, porque el mundo ya es pagano, pues vamos a volver a ayudar a la gente que tenga una experiencia de Jesús. Los gays, las lesbianas, las que han adoptado, los políticos, los obispos, los sacerdotes, todos tenían un encuentro con Cristo vivo, y entonces así va a venir la renovación de Dios. ¿Alguna otra pregunta?